¡Hola chicos! Bienvenido a un nuevo video del canal Aves de Fuego en The Wolf. Bueno chicos, hoy como lo dice el título, vengo a comentarles qué fue lo que pasó con mi cuenta level 85, pero mientras, vámonos a jugar, a seguir jugando la cacería, el verdadero norte aquí en Tundra Salvaje. Bueno, ¿cómo fue que yo perdí la cuenta? Eso pasó, creo yo que sí, fue totalmente culpa mía. Bueno, yo estaba con la necedad y estaba con la intriga de saber qué se sentía tener el lobo al level máximo, a los poderes máximos. Entonces yo descargué un modo The Wolf en el teléfono de mi novio, yo lo descargué para ver qué se sentía tener todos los poderes, el daño. Y me puse a investigar en internet y di con la aplicación. Yo la descargué en el teléfono de él, más sin embargo, yo no tuve tanta confianza y nunca quise meter mi cuenta ahí, ni mucho menos editarla, ni ajustarla a mi conveniencia. Entonces, yo tenía unas misiones que hacer. Bueno, antes de eso, yo había abierto una cuenta, la puse full, la jugué y súper bien. Pero sin embargo, igual no le tenía cuenta, no quería jugarla. No quería jugar mi cuenta en la aplicación, más bien. Bueno, entonces yo le dije a mi novio, tenía unas misiones que hacer y ya era tarde, tenía un sueño y le dije a él que me hiciera las misiones. Entonces él no se percató, no recordó que estaba la aplicación del MOOC The Wolf y abrió mi cuenta ahí y hizo las misiones. Nunca se editó nada a favor mío porque ni él sabía, ni recordaba, porque a lo mejor ni lo recordó. Estaba el modo The Wolf y él nada más hizo las misiones y se salió. Pero al otro día, cuando yo me levanto, que entro en mi cuenta desde mi celular, yo me percato que no me aparecen las conversaciones con mis amigos, ni las conversaciones de la manada, no me salía nada. Y yo estaba toda intrigada y le pregunto a mi novio y él me dice que él sí, que abrió la cuenta en el teléfono de él donde estaba el modo The Wolf ahí instalado. Y ya yo sabía lo que estaba pasando. Entonces yo decidí escribirle a la página directamente. Decidí escribirle a la página directamente diciéndole que no, que no se tuvo ninguna mala intención en abrir la cuenta ahí y mucho menos editar la cuenta. Y mucho menos editar la cuenta a mi favor. De hecho, mi cuenta nunca se retocó. Nunca así, ni siquiera se le subió un nivel del poder. Para tan siquiera decir, abusé. Más sin embargo, la aplicación de soporte de The Wolf me dijo que no se podía hacer nada. Que infringía los términos y condiciones del juego. Bueno, que en fin, que me habían sacado de los servidores principales y no se podía hacer absolutamente nada. Yo estaba muy deprimida y en ese momento yo era el alfa de la manada. Porque en la manada se rotaban el alfa semanalmente. Entonces ya yo llevaba como dos meses en la manada, si no estoy mal. Y le pedía al alfa de ese momento, el que estaba, le dije que si ya me podía tocar el turno de ser el alfa. Y él tranquilamente y gustosamente me compartió el alfa. Me dijo, sí, está bien. Más yo nunca pensé lo que iba a pasar con mi cuenta. Y yo era el alfa en ese momento, como les digo. Entonces yo le digo a una amiguita que les escriba a la manada y les comente el alfa. De qué había pasado con mi cuenta. Y yo lo que esperaba era que me ayudaran, que me explicaran, no sé, que me dijeran que nada malo estaba pasando con mi cuenta. Que me tranquilizara, que yo la iba a recuperar. Pero nada de eso pasó, chicos. Nada de eso. A mi amiga solamente le dijeron que, bueno, en fin, inmediatamente a los tres minutos de ella dar la noticia, la gente empezó a hacer una nueva manada. Empezaron a pasarse la nueva manada. Y yo estaba sorprendida, porque yo decía, o sea, entre mí, ¿cuál es el apoyo entre la manada? Y resulta pasarse y acontece que un amigo me escribe, un amigo de la manada, me escribe al privado y me dice, yo confié en ti, pero nunca pensé que me quisieras robar la manada. Y yo, yo quedé, guax, quedé en el limbo. Yo no llevaba ni, yo no llevaba ni, ni, ni qué decir, tenía mi mente bloqueada. O sea, porque yo les digo algo, yo no sé quién ganará con robarse una manada. Pero lo que yo sí sé es que yo no ganaba nada robándome una manada. Y por el simple hecho de que igual, si eran miembros de su manada y eran de ellos, pues obviamente que si yo me la robara, obviamente todos ellos iban a salir y se iban a ir para otra manada. Sí, ese fue el caso, pero no, chicos. Yo trataba de que perdí mi cuenta desde el 85, que me había costado mucho sacrificio. Todos los días, hasta mi trasnoche muchas veces, por esa cuenta. Y yo estaba más preocupada por la cuenta, pero ellos estaban más preocupados porque si yo les iba a robar la manada. Ahí me di cuenta que no eran amigos como decían ser, que decían, ay, compartimos, ay, este, pasamos la misión juntos, yo te ayudo. Incluso hubieron varios comentarios entre ellos mismos que decían que yo no me merecía el alfa, porque que yo no ayudaba a nadie. Cuando también eso era mentira, pero bueno. En fin, ellos allá con su conciencia. Y ellos tienen una nueva manada, los felicito, les deseo éxito, que sigan haciendo los botines máximos como lo veníamos haciendo. Que todos aportábamos, pero lo que más aportábamos éramos como tres, incluyendo a mami, que varias semanas gané el primer lugar. Pero, como les digo, muchachos, de los errores se aprende. Nunca, nunca abran su cuenta en teléfonos prestados. Nunca presten sus cuentas. Entonces, tengan cuidado cuando la van a abrir en modo PC, en qué computadora la abren, porque uno nunca sabe en qué artefacto de eso estará el juego en modo MOV. Y pueden perder su cuenta, como yo la perdí. Que a pesar de ser Lever85 y ser una cuenta creada de mucho tiempo, como dos años, igual el juego no le importó. Pero, él cumplió con sus términos y condiciones y me la quitó. Entonces, por eso es que creé esta cuenta. Pero, miren, muchachos, que no hay mal que por bien no venga. Porque ahora, gracias a esta cuenta, es que he empezado de nuevo. Ya sé cómo leviar los poderes. Ya sé dónde buscar líderes. Ya sé qué animales me puedo matar fácilmente. Ya tengo la experiencia. Yo tengo la experiencia y esa nadie me la puede quitar, ni siquiera el juego. Y bueno, muchachos. De verdad, yo espero ayudarlos con estos videos. Que aprendan. Y que se instruyan. Y los que quieran entrar en mi manada, pues son totalmente bienvenidos. No tengo ningún problema en aceptar a cualquier persona en mi manada. Y bueno, muchachos. Yo creo que hasta aquí es el tema del baneo de la cuenta. Hasta acá mismo. Pero no me quiero ir sin antes mostrarle y decirle que estas competencias que han salido, han salido muy, pero muy buenas. De hecho, he ganado la mayoría de competencias que me han salido. Por ser constante y perseverante en el juego. Miren que ahorita llevo casado. Búfalo marrón 96, el oso gris lo tengo bajo en 90. El tigre siberiano lo tengo en 97. Lo cogí 96 líder. El lince en 96. El reno en 96. También 95 líder. Que me ayudó un amigo de la manada. Y la nutria en 94. Eso los he hecho hasta ahora. Y espero ganar este desafío. Porque quiero traerles un video. Con una skin nueva. Porque me encanta comprar skin. Los muchachos de mi antigua manada lo saben. Me gusta cambiar de skin. Y no acostumbro a comprar piedras. Prefiero ganármelas en competencias. Y en el botín semanal. Bueno muchachos. Hasta aquí el video. Nada más les pido que se suscriban a mi canal. Que le den un hermoso like. Y dejen un lindo comentario. Se despide. Ave de fuego. Bye. Y dejen un lindo comentario. 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 Y dejen un comentario. Y dejen un comentario. Y dejen un comentario. Gracias por ver el video.